Los últimos datos muestran que el pasado mes de julio ha sido el tercero más cálido registrado con 0,4 grados centígrados más de la media. Las temperaturas fueron inusualmente altas en muchas regiones de la Tierra. Después de las devastadoras inundaciones en Japón a principios de julio, algunas zonas de Asia, el norte de Europa y los Estados Unidos se han enfrentado a fuertes olas de calor y falta de precipitaciones. Las condiciones climáticas extremas agravaron los incendios forestales que fueron especialmente duros en Suecia y California. En Europa se vivió el segundo mes de julio más cálido registrado con 30 grados centígrados en el círculo polar ártico y superando máximas históricas en todo el continente. ¡Gracias!